Hola, esta es la tercera canción de esta producción titulada por Derecho. Esta canción se llama Ejército. Esta canción la titulé así porque habla de que a nuestro alrededor nosotros tenemos un ejército de ángeles que todo el día nos están cuidando de cualquier adversidad. Aunque no lo quieras creer, hay ángeles que te están cuidando, ángeles guerreros. Entonces, por eso salió la idea de esta canción. Hacer una canción en la cual mostrara cómo existe esa guerra diaria alrededor de tu vida, de tu entorno. Hay gente que esto no lo cree, pero esto es real. Y esta canción en lo particular para mí es muy especial. Es una canción, creo, si no es la mejor del disco, es de las mejorcitas, según mi criterio. Porque aparte de que trae un mensaje muy potente, la pista también está muy potente. Es una pista que trae sonidos de dubstep, es una pista que trae sonidos de guitarras eléctricas, o sea, rock. Y también trae un estilo electro, como tipo dance, como punchis punchis. Es una canción muy alegre. Trae un rap muy, muy, muy rápido. Y la verdad, espérate, sea de bendición, como para mí lo fue. Lo es, mejor dicho. Es una canción que batallé mucho para hacerla. Esta canción aproximadamente la hice como unas cinco veces. Entonces espero y te sea de bendición, porque para mí fue una guerra hacer esta canción. Espero y te sea de mucha, mucha bendición. Y también te invito a que te suscribas a mi canal. Es www.youtube.com-c-panablog. ¿Por qué te insto a que te suscribas? Porque cuando yo vaya a lanzar este disco, lo voy a lanzar a través de YouTube. Si tú quieres comprar este disco en formato plástico, muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Pero si no lo compras, te invito a que lo escuches en YouTube. Y también lo compartas a quien tú creas que le pueda ser de mucha ayuda. Todo mi material que yo subo, como ya sabrán, está en mi canal de YouTube. Y por eso te invito a que te suscribas. Y lo más interesante de todo esto es que es gratis. No te va a costar un solo peso. Espero y te guste esta canción. Espero te eche de bendición. Y nos vemos en el siguiente video. Esta es la tercera canción del disco Por Derecho. Yo soy tu amigo Pana. Nos vemos. Adiós. La tercera canción del disco Por Derecho.